Puebla, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, hará recorte de personal y aplicará un plan de austeridad con él. Objetivo de invertir 100 millones de pesos al incremento de matrícula y reforzamiento de la infraestructura educativa en este año. Adelantó el rector, Alfonso Esparza Ortiz. Aunque el decano firmó acuerdos de incremento de 3,35% al salario y 1,8% en prestaciones para los trabajadores sindicalizados de la institución, reveló que la universidad prescindirá próximamente de algunos. De ellos, principalmente de áreas administrativas, bajarán sueldo del gobernador de Puebla Esparza Ortiz explicó que el número y los departamentos específicos en los que se procederá al despido de personal serán definidos a finales de este mes. En los resultados de un estudio que está aplicando la Dirección de Recursos Humanos, está haciéndose un análisis por parte de Recursos Humanos, en donde podría hacerse fusión de actividades en algunas dependencias que pudieran tener actividades similares, absorber unas a otras todavía no podríamos dar una cifra definitivamente, completó, a la par. El rector de la BUAP anticipó que también se prepara un plan de austeridad que incluirá la reducción del uso de vehículos y de papel para disminuir gastos. Con estas estrategias, agregó, la institución buscará disponer de 100 millones de pesos para invertirlos en el incremento de la matrícula y reforzamiento de la infraestructura educativa para este año. Política ya son 18 los interesados al gobierno interino de Puebla. Y es que aunque aclaró que el gobierno federal no aplicó recorte presupuestal a la BUAP también informó que no. Se le concedió más incremento que el relativo al índice inflacionario, en el marco de la firma de acuerdos salariales. Con los sindicatos de trabajadores de la BUAP manifestó que, aunque no se tuvo un recorte presupuestal de parte de la federación para este año, si se tomarán medidas de austeridad para contribuir en el crecimiento y mejoras de la institución. Gracias por ver el video.